San sabando el de la estuciaza, el raso va a quitar que ña dan galasa Arca paga mazara no raga pasa, arca paga mazara no raga pasa, arca paga mazara no raga pasa Sabona ufe de si asa no pare, arca tu mazo revo yo para tare Amala es anita y se hum para mara, dinamani yo me leje ridara 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 Que rogo da gafati ki gampangkai shirakanas Arrengo da gafati ki gampangkai shirakanas Cha cha vego da gafati ki gampangkai shirakanas Bromo go da gafati ki gampangkai shirakanas Epa sabar gafati ti abari dhabi Gampangkaih nyah al tarot Gampangkai shirakanas Epa sabar gafati ki gampangkai shirakanas Epa sabar gafati ki gampangkai shirakanas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!